e un plato 12 anime son simulator darle like suscribirte y de la campanita cracks y empezamos a ver qué es lo que trae esta duda te sí primero tenemos un date 12 escuchen tenemos evento de fin de semana por dos de energía y evento de pascua por dos de souls nueva isla curser gil años exactamente lo que veníamos diciendo nosotros siete nuevos héroes tres nuevas clases cinco nuevas espadas cinco horas no hay esquil adiós f en el chat f en el chat no hay esquil no a raíz vos que es la de siempre un mapa nuevo tenemos un nuevo accesorio tenemos que hacer lo que son las misiones para poder ir a lo que es la última isla han añadido lo que es el aster log en rewards que es bueno vamos a poder reclamar lo que son eventos del evento de pascua así daily exclusivo rewards ahora lo vamos a ver están acá los huevos mira ahí están los huevos y ahora lo vamos a ver tenemos han añadido cursos que son las técnicas cursos las maldiciones no como se dice consigue una maldición con tokens 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 hay un token to me el curso de múltiples que da múltiples daño y consigue tokens en el global voz y en la defensa mode se consiguen en el global voz y en el modo defensa lo que son los toques bien han añadido lo que es el defensa mode como defensa recién caigo era defensa mode pensé que sea el trial amigos nuevo modo de defensa nuevo defensa y abrir lo que es el modo defensa con tickets ahora vamos a ver cómo consigue los tickets ahí se consigue tickets en global bueno tenemos que ir al global para conseguir ticket y los toquen para conseguir las técnicas curso en el global voz y en el modo defensa también vamos a conseguir lo que son los toques sí localización en chin sound city ahora vamos a ir sí primero vamos a ver chin sound vamos a chin sound a ver el tema de ese ahí vamos a ponerlo es el código código míos ubrat 12 ubrat 12 a la 1 a 2 a 3 ojalá que me dé un ticket discurso con ah bueno 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 ojito amigos ya tenemos el mega código ahí sí sí en el chat ya tenemos para tirar las curses ahora vamos a tirar a ver vamos a ver el tema de lugares acá no es acá está el tema de las defensas supuestamente en chin sound decía a ver si lo encontramos o no estaba al lado mío no me di cuenta o estaba al lado mío y no me di cuenta cuando estaba al lado mío no me di cuenta la defensa como en la playa a la playa allá está gracias amigos las agregas acá tenemos lo que son la defensa modo de defensa así te pide igual que hay en el fighter no te piden defensa toque un ticket si puedes poder que sea solo digamos público solo amigos o que no vaya nadie vayamos solos y y que pone lo que son los tickets los tickets se consiguen como dijimos recién en el global boss ahora recompensa diarias tenemos te van a dar por lo que estoy viendo acá el rojo bueno sé si ustedes lo llegan a ver pero te dan 50 digamos te dan que si son para pasivas y demás si acá un por uno no sé no se ve bien el sin en cinco horas son los siguientes regalos si cinco horas ahora vamos a pasar a siguiente isla el en las curses estando estamos no están las cursos que el curso de los de y sacado están no debe estar el último mapa no debe estar el último vamos a hacer la misión vamos a pasar al siguiente isla matar esquilas en virtual cosas esquilas son estos y uno dos ok está en tu mapa 3 4 5 esto es rápido amigos está rápido vamos amigos a considerar son las técnicas esas curses full picado tú aquí ahí va bien dale like suscríbete pa seguíme en twitch y seguíme en twitter mismo que estamos replicados ahí bien seguimos ahí estamos bien el código es muy bueno muy 30 giros son 30 giros no 10 o 30 no eran 10 no me acuerdo si eran 10 o 30 muy buenas ahora tienen querido no me acuerdo sean 10 o 30 no vamos en el código subdate 12 recuerden un dato 12 es el código vamos a pasar a la última isla a ver qué nos toca de las técnicas curses sí bienvenido crack saludo a mí bien ahí estamos que venían de nuevo ha metido menos lo que son defensas hay defensas nuevas técnicas curses y maldiciones en la última isla y bueno vas a poder conseguir lo que son los tickets en lo que es para la defensa en el global boss y en el global boss también vas a conseguir lo que son los giros para las maldiciones sí así que bueno después vamos a ver bien hemos completado en la misión estamos uno que vamos a la que sigue que la que sigue es matar 30 clients con estos no 30 clients somos si uno 2 3 vamos a 4 55 este bien está rápido 6 lo bueno veo que ahora lo hacemos rápido antes antes tardábamos un montón amigo ahora es rapidísimo tuki habilidad bien excelente tuki klein bien ahí tenemos otro full picado e rentarían los mejorando cuentas lo haríamos el update 2 el nuevo código amigos pongan lo pongan lo que está muy picado el código te va a dar bueno lo principal para poder girar lo que son los nuevos técnicas cursos si vamos a ver cuál es la mejor cuál es la peor y cuántas hay y bueno vamos a ir viendo eso si ahí estamos estamos cerca de completar la misión esto igual es rápido hay otro código bien hemos mejorado tuki ahí está a ver la siguiente misión a ver que hay un código más que no sé si funciona que es el kodi guindalai no me funcionó antes a ver ahora kodi guindalai ahora funciona amigos bien ese otro código amigos kodi guindalai 20 lafis vamos eso vamos a ir a visitas el fondo 20 de estos no si uno dos tres vamos esto rápido el código pongan los amigos hola como ha querido como andas amigo como ayudó saluda bien tú por ahí bien esto es rápido rápido vamos amigos directamente después a ver cuántos giros a ver si tengo 10 giros es porque los 10 cursos monedas son porque son 10 giros me imagino no sé qué te pide no sé unos cuantos más bien ahí estamos estamos cerca el servidor público no estoy en privado así que van a mi perfil y seguro de ahí si soy de ahí estoy en público tuki ahí va bien hemos completado la misión ahora la siguiente misión tenemos que matar a los chaboncito estos los hay no un par de veces y ya matamos a lo que es el boss y tú que vamos a la última y la bien matar 10 1 2 3 4 bien 5 6 7 8 9 10 vamos bien excelente tuki dos amigos ahora sí vamos a matar al último que tenemos acá hay que matar 5 alis ahí estamos las alice lo que ya está así a mí ya está el debate ya estamos amigos en la update vamos 1 rapidísimo amigos 1 recuerden update 12 es un código update 12 es un código y el otro es código in the live recuerda no y sigamos en twitch amigos sigamos en twitch y del like suscribirte y todo lo que vos quieras bien primero 2 bien 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 vamos está buena la duda te vamos a ver a saber en su caicen a ver qué más tenemos a ver qué más tenemos bien ahí está gracias a hacer smg ahí están los dos códigos un date 12 y código in the live si tuqui bien a ver qué nos da que dicen al final es el curso de gil y qué quiere decir técnicas curses maldiciones pues puede ser mañana recuerden un date de anime varios bien picado y acá tiene que ser los los easter roguín loguín rewars ahora que te puede dar no tengo idea amigos que te pueda dar pero picado uno más y completamos la misión vamos al último mapa vamos vamos bien excelente ahora sí vamos a ver el último mapa a ver si puedo comprar las que son las maldiciones tuqui ahí estamos ahora sí nuevo mapa a la una a las tres excelentes vamos a ver que que tenemos bien nuevo mapa héroes tenemos como se llama chaboncito este nunca me acuerdo como se llama chaboncito ese facha olvida como se llama chaboncito hitador y hitador y hitador y bien de ese hitador y es el de hitador y ajustó meto con hitador y hitador y es el del pelo ese medio naranja ese hitador y a 100k digamos que hace 200k shiny y cuando no sí y 200k nada más y 200k y 400 400 acá aquí 400 casa y coso hace élite bien acá tenemos amigos a ver si lo podemos encontrar allá amigos técnicas curses bueno está replicado en mi bien técnicas curses dice tenemos ten shadow disaster flames sorcerer killer rica puta que rica curser finger y tenemos lo que son six ellos que debe ser el más el más potente puta que rica se entiende no entonces a ver vamos a ver a ver que tenemos 10 giros acá te dice 10 giros vamos a ver cuál nos toca a la una a las dos a las tres dice estar flames este 30% me tocó que aumenta el daño 1.4 1.4 el daño son ser el killer de 15 por ciento te aumenta 1.6 el daño ten shadow el primero te aumenta 1.2 el daño este ya me tocó el deseo ya me tocó otra vez el mismo otra vez el mismo dale amigo no como mil como mil como mil como mil como mil robux me compro el dima dima como mil robux amigo para dima no dale amigo el mismo el mismo amigo todo el mismo 10 veces el mismo me tocó me tocó el 10 veces el mismo me tocó el 10 veces el mismo esto no cambia no 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 que rico amigos, ya está listo me tocó rica, 7,5 obviamente que 6 edges debe ser por 3 digamos, el cursor finger debe ser 2,5 y 7 por 3 o capaz que 2,3 y 2,5 bueno, nos quedamos amigos con rica la dejamos ahí amigos, no es que me robaron amigos, me robaron me robaron mal bueno, tenemos personajes amigos lo matamos a todos, lo matamos a todos amigos, es increíble, nada, full picado y el boss, cual es acá tenemos el boss, el jefe es el cabeza de huevo jugo bien bueno, amigos, está bien está muy bien amigos bueno, amigos espero les haya gustado lo que es el directo el video gracias a todos por venir lo queremos mucho nos vemos en el siguiente directo recuerden que mañana update de anime warriors mañana update de anime warriors amigos espero les haya gustado cracks más tarde